si buenas hoy voy a explicar cómo armarse o sea cómo hacer la build de tu set básicamente vamos a empezar con el primero cuál es el primero el ddsr que es el más común el que casi todos armamos siempre al inicio por no conocer otras combinaciones etcétera 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 pero básicamente este set dicen que en algunos servidores no funciona porque no funciona por el tema del dsr yo les voy a explicar acá algo tengo cuatro partes dsr para que entiendan más o menos que el dsr es el defense suserrate el casco no porque el casco lo tengo de derrette este es un set defensivo porque es defensivo porque me reduce el daño entrante y me aumenta la defensa rate pero ustedes dirán como así defensa rate no aumenta esta defensa sino el porcentaje adicional cuando uno está subiendo los stats por ejemplo vamos a subir a 9000 puntos al subir a 9000 puntos nuestra defensa que aumenta y aquí también nos varía nos subió casi 1200 1300 puntos entonces básicamente vamos a colocarnos el set vamos con la pechera vean como aquí nos cambio nos varía es este porcentaje no mucho pero este si nos varía una cantidad enorme vean 8 8600 vean subió casi 858 puntos si colocamos los fans en el 10400 y si colocamos los bloques 12587 o sea si ven cuál es la ventaja del defense suserrate que es nos aumenta esto en gran potencial en otros move ustedes van a ver que salga aún más el 10% de esto pero es cuando tienes las cinco partes con defense suserrate pero cuando no las tengas pues no te va a salir el más sin cambio en este solamente se te refleja acá directamente esa es la ventaja del defense suserrate con el dede que ese es un set defensivo ya les voy a explicar próximamente otra combinación de set bueno aquí les traigo a mi mg muchachos para mostrarles que la combinación que tengo acá es dd hp este es un set para personajes tanques que tengan bastante defensa que generen daño y que quieran por lo menos aguantar básicamente el dd hp que es lo que hace te reduce el daño entrante pero aumenta el hp del personaje y eso es bueno a la hora de un castle ciegue de unos pvp de unos war etcétera etcétera porque porque vean yo combine la todas las partes al aro obviamente y la joyería también la puse dd hp porque porque mi mg lo que va a hacer es soportar daño para que los carroñeros como se le dice sigan quiliando esa es una de las ventajas muy buenas a la hora de usar este set y ahorita tengo explicar el otro aquí con el último y el prestigiado buscado por todos el dd refle este es un set ofensivo porque es ofensivo porque te reduce el daño entrante y te refleja el daño recibido recuerda que tenemos el set defensivo ofensivo y de tanque o soporte como se le dice ahí tenemos las tres combinaciones básicas también tenemos el hp reflect pero no es muy recomendable porque te da vida y refleja daño pero no te reduce el daño entrante entonces recibe un 100% del daño y no es como muy comercial ni muy conveniente al menos que sean tres opciones que ya y si se puede jugar y variar con eso pero lo más comerciales es dd refle dd hp y ddcr entonces espero les haya servido le haya aclarado muchas dudas a ustedes muchachos pero dejen su buen like compartan el vídeo se suscriban a ver si llegamos este año a los mil y seguimos sumando personas así que cuídense nos vemos en la próxima bye bye